Tapa el portero, que no hay acaric. Tapa el portero, que no, a mano. Tapa el portero, que no, a mano. Tapa el portero. Vamos, vamos. Máquen, máquen, máquen. ¡Vérala, vérala! ¡Vamos, bien, bien! ¡Vamos, ponía! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Bien, bien! ¡No te conforman! ¡Bien! ¡Bien! ¡G�pいます! ¡Detente! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Fuben- yeaşo! ¡Bien! 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 ¡Henry! ¡Bien,신o! ¡Bien! ¡Gracias! 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 I'm all about soccer, man. Freestylist, Streetballers, futsalis, footballers, soccer players. Where you at? Where you at? ¡Suscríbete!